Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es el día 5, Taller Ser Feliz, y nos dice Rodéate de niños. ¿A qué nos referimos? A activar tu niño interior. El mundo de los adultos debería de estar conectado con el mundo de los niños. Rodéate de niños y niñas hace que te actives en la parte más relajada y más inocente. Rodéate de ellos para darte cuenta que la felicidad está en las pequeñas cosas y que depende de ti. Un niño vive el presente. Un niño tiene la predisposición a descubrir, divertirse, crear, pensar, reflexionar, investigar, jugar, reír, amar, compartir, abrirse al mundo. Todo ello desde la pureza y la inocencia, pero sobre todo desde el saber estar en el presente. Bueno, esta creo que es la parte más sencilla. Yo sé que muchos van a decir así como, no me gustan los niños, ¿cómo crees? ¿A dónde voy? ¿Ni voy a un parque? Me voy a sentir acá, no sé, ¿no? Pedófilo viendo a los niños jugar. No es eso. No es tan literal el asunto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Todos tenemos primos pequeños, sobrinos pequeños, alguien con quien podemos realmente convivir sin que obviamente se vea una actividad sospechosa, ¿verdad? Y con el que podemos divertirnos. ¿Por qué? Porque normalmente, como dice aquí, los niños son extremadamente espontáneos. Los niños son felices por ser felices. En realidad, nosotros les vamos enseñando a esos niños a ser felices dependiendo de las cosas que les damos, dependiendo de las actividades, etc. Pero un niño en sí es feliz por ser feliz. Punto. Les gustan las cosas más triviales como jugar con una hoja, jugar con una caja, este, imaginarse incluso, ¿no? Que están construyendo casitas, que están haciendo muchas cosas, que nosotros de pronto ya perdemos como esa creatividad que teníamos de niños y nos dan un cartón y decimos, bueno, ¿y con esto qué hago? Y se lo das a un niño y te crea un castillo, un arma, este, no sé, ¿no? Mil cosas que pueden hacer para poder jugar en el momento, ¿no? Y no necesitan más que ese cartón para poderse divertir por horas. Y en cambio nosotros somos ya de adultos tan diferentes y tan cuadrados que de pronto decimos, bueno, ¿y por qué perdimos ese niño interior? Hay que rescatarlo porque de verdad esa diversión, esos momentos en los que nos divertíamos solo por divertirnos los hemos perdido totalmente, más en la actualidad con tanto estrés que tenemos hoy en día, que tenemos que llegar a tiempo al trabajo, que todos ya van estresados en el transcurso del trabajo, que todos ya van estresados de regreso porque a lo mejor les quedaron cosas pendientes en la oficina, etc. Y todo eso nos hace quitar a ese niño interior, vaya así como callarlo y decir, no, que yo tengo cosas más importantes que hacer. Pero créeme que una de las cosas también más importantes es que actives ese niño interior porque solamente así vas a poder hacer feliz, solo por ser feliz, no necesitas ningún motivo ni necesitarás nada y con las cosas más triviales vas a poder divertirte, vas a poder estar feliz, vas a poder estar contento. Hazlo, créeme. Hazlo, ¿vale? Día 5, Taller Ser Feliz. 25 días nos faltan. Ojalá los vea por aquí. Gracias.